¡Suscríbete al canal! En el material fímico el público conocerá los momentos más importantes, y las tensiones que el cuarteto de pop rock y rock alternativo ha vivido a lo largo de dos décadas, así como la transformación de cada uno de sus miembros, de acuerdo con la información que la agrupación dio a conocer en sus redes sociales. El documental será proyectado en varios cines alrededor del mundo, en una noche especial. El 14 de noviembre, y a partir del 16 del mismo mes podrá verse a través de la plataforma de entretenimiento Amazon Prime Video en Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda para posteriormente estar disponible a nivel mundial. El filme fue dirigido por el cineasta británico Matthew T. Cross, quien conoce a la formación musical desde sus inicios, y ha dirigido los videos para temas como Paradise, Asky Full of Stars y Adventure of a Lifetime, escribió el grupo en su página oficial. La banda liderada por Chris Martin también lanzará tres grabaciones en vivo.